Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz destapa sus peticiones para el mercado de fichajes. Luego de fracasar en su intento de salvar la temporada de los Guerreros del Santos en el clausura 2024, Nacho Ambriz ya comenzó a idear la planeación del club albiverde para la próxima campaña, analizando las posiciones que tendrá que apuntalar con refuerzos en el próximo mercado de fichajes. He entrevistado por Multimedios Deportes en la Laguna, el técnico del Santos destapó que espera que la directiva le cumpla con la contratación de este 4 y 5 jugadores para reforzar la plantilla y pelear en la Liga MX y la League Cup las dos competiciones que tendrían los Guerreros en el segundo semestre de este 2024. Vamos a intentar dos centros delanteros, buscaré que traigan dos centros delanteros. En esa parte estamos tirando que necesito un volante mixto que pueda jugar por derecha e izquierda que en el 1 contra 1 nos pueda ayudar a resolver o en preparar los contraataques de esa gente rápida que en dos o tres toques ya te hizo daño, comentó Nacho. En el análisis yo estoy hablando entre cuatro refuerzos y después sale un quinto por la necesidad de que podamos tener porque Pedro se me va a Copa América, apuntó. Tomando en cuenta las palabras de Ambriz, Santos apostaría por dos delanteros, un volante mixto, un perfil más ofensivo además de un mediocampista de recuperación o pivote. En el fútbol de estufa también se ha mencionado el hecho de que Ambriz no estaría muy convencido de mantener a Carlos Acevedo como titular incluso se ha relacionado a Thiago Volpi, portero del Toluca, con un posible refuerzo pedido por Nacho. Otros futbolistas que han sonado para Santos son Jordi Caicedo del Atlas, Rodrigo Aire de Rayados además de Jan Meneses, Juan Pablo Domínguez y Claudio Baeza. Estos últimos desde el Toluca. Por otro lado, este es el mensaje de Harold Preciado que ilusiona a la hinchada del Deportivo Cali. El delantero Harold Preciado vivía un buen momento en México pero una noche de copas terminó con su contrato y ahora tiene un problema legal. El equipo de sus amores estaría dispuesto a recibir a uno de sus grandes ídolos de los últimos años. El atacante publicó un mensaje que le dio vida a la ilusión de los hinchas del Deportivo Cali que quieren el regreso del goleador además de contar con un referente de la institución en un momento de crisis en el que podrían inyectar un poco de confianza en los jugadores de la plantilla. El mensaje de Preciado, aquí soy feliz. Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, subió una foto de él jugando con el Deportivo Cali y un mensaje que decía en breve, aquí soy feliz. Acompañado de un corazón verde, este mensaje se viralizó en redes sociales y algunos mensajes apoyan el posible regreso de un referente mientras resuelve su situación legal en el fútbol profesional mexicano. El delantero y goleador ha estado entrenando en la sede del Deportivo Cali alimentando la ilusión de los hinchas del Cali que buscan repatriar a uno de los mejores referentes que ha tenido el club en los últimos años. Ya por último, ¿cuánto dinero pagarían por Carlos Acevedo si dejara a Santos Laguna? La noticia sobre la posible salida de Carlos Acevedo de Santos Laguna ha generado gran expectación entre los seguidores del equipo. Mensajes aparentemente insinúan su despedida, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el club. También se rumorea que Nacho Ambris, técnico del equipo, no contempla a Acevedo para la apertura 2024. Ante esa situación se habla de una posible salida del arquero. Actualmente, el valor de Carlos Acevedo se sitúa en 80 millones de pesos de acuerdo con Transfer Market. Su valor máximo anterior fue de 100 millones de pesos registrando el 15 de octubre del 2021, lo que significaría un buen desembolse para el equipo que quisiera hacerse acreedor de las habilidades del lagunero. Carlos Acevedo se convirtió en el portero titular de Santos durante el clausura 2021. Por su desempeño se volvió uno de los más destacados en la Liga MX durante el clausura 2023. Tres equipos de Liga MX como Monterrey, América, Tigres y Chivas, con un valor de mercado total considerable, podrían estar en posición de competir por su fichaje. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.